FD Televisión, tu canal cristiano. Y con ustedes tenemos a Jocelyn y a David, nuestros animadores estrella. Muy buenas noches Guayaquil, Ecuador. Sean bienvenidos a este tu programa. Sí, ABB. Tiempo de alabanza y batalla bíblica. Hoy tenemos un programa de pura batalla. Vamos a ver a los dos equipos. Vienen unos invitados especiales, David. Así es. En esta noche. Así que invitamos a todo el público a que comparta esta transmisión. Porque es de bendición este programa. Y vamos a ver quién gana, David. Así es. Esta semana estamos muy recargados. Estamos recargados con toda la fuerza. Los equipos están recargados. Nosotros estamos recargados. Jocelyn, la producción, todos estamos animados. Porque sabemos que va a haber algo especial en este día. Van a haber cosas especiales. Así que no te desconectes a lo largo de este programa. Vamos a tener sorpresas. ¿Sabes qué, Jocelyn? Hasta la voz está especial el día de hoy. ¿Cómo está, señor La Voz? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios aquí con ustedes. Celebrando este ABB. Y también emocionado por el concurso que tenemos a continuación. Pero antes de eso, díganos a qué redes sociales nos pueden contactar. Así es. Perfecto, señor La Voz. Nos pueden contactar a través de Facebook, con el canal FD Televisión. A través de Instagram como FD Televisión. Y en YouTube también encuentra toda nuestra programación como FD Televisión. Así es, amigos. Así que desde ya empieza a compartir. Empieza a darle me gusta. Empieza a tu amigo, a tu hermana que te está viendo, al que está al lado tuyo, todo. Y dile, vamos a compartir un programa que va a ser de mucha bendición. Así es. Así es. No dejes de compartir. Pero vamos a comenzar, David, con la presentación de los equipos en esta noche. Como ya lo habíamos dicho, tenemos personas invitadas ahí. Señor Producción, el primer equipo. Bueno, y hoy tenemos al equipo. Vamos a ver qué equipo será. Amarillo. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos para el equipo amarillo. Para los amarillos. Bienvenido, equipo amarillo. El equipo amarillo ha venido. Tiene full recargado el equipo amarillo. Veo rostros nuevos. Rostros nuevos, figuras nuevas. Pero vamos con el siguiente equipo, señor. Vamos con el siguiente equipo. Bueno, vamos con el siguiente equipo. Tenemos al equipo. ¿Qué equipo será? Azules. Fuertes los aplausos para el equipo azul. Han venido animados, recados el día de hoy con todas las fuerzas. Así es. Con barras incluidas. Mi querido, vamos a escuchar la barra de cada equipo. Así es, así es. A ver, la barra del equipo amarillo. Amarillo, te ha bebé. Amarillo, te ha bebé. Amarillo, te ha bebé. A ver, dos. Una vez más. Una vez más. El equipo azul. Vamos a ver la barra del equipo azul. Viene con ganas de ganar la batalla en esta noche. Yo se le hice el equipo amarillo otra vez, otra vez. Pero lo hago ya mismo, ya mismo, chicos, ya mismo. Pero, ¿sabes? Yo, Selen, hoy veo caritas nuevas en los equipos. Yo creo que, no sé, pero como que... Se me hacen conocidos algunos personajes que están en los equipos. El equipo amarillo hace presentación de una representante también. Los chicos de la programación. Tenemos a los jóvenes de 100%. Jóvenes al 100%. Hoy los jóvenes de 100% dijeron, me atrevo al reto también de participar en TABB. No se quería perder la programación, David. Querían estar aquí en TABB y lo hemos conseguido el deseo. Vamos a ver quién gana. Así es. Vamos a ver. Entonces, vamos a decirle al público que nos están viendo que empiecen a votar por ellos. Como ellos son jóvenes del 100%. Así es. José, vamos a escuchar a vos. Hay gente que los conozca. Así a todo el público que nos está sintonizando a través de Facebook Live, te digo que voten porque nosotros somos Azul Power. Vamos a comer, vamos a comer. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, como ya me conocen. Yo soy Mirka Fajardo y los invito a que voten por hashtag TABB Amarillo. Vamos a mostrar, David, las fotos que ya se encuentran subidas en las redes sociales. ¿Señor La Voz? En Instagram pueden ya estar votando por el equipo amarillo o también por el equipo azul. TABB Amarillo, TABB Azules. Así que invitamos a toda la gente que comience a comentar. Veo muy animado al equipo azul. Los veo súper recargados, parecen que están preparados. Sí, lo veo. Pero mira, aparte de los animadores, veo, aparte de los chicos del programa Jóvenes Altén, veo también otras caritas nuevas también. Así es, está el equipo azul renovado. Veo personas nuevas que vienen con súper ganas. Si quieren, para poderlos presentar, para que público los conozca. Y invitamos aquí a mi amiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Y les quiero invitar a que voten por el equipo azul. Ya está. Muy bien. ¿Están diciendo ellos la votación? El nombre, el nombre. No, dijo cómo se encuentra en Facebook. Talía Mena. Muy bien, Talía Mena, te damos la bienvenida aquí en el piso de TABB. TABB, y también damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo. Buenas noches, Diego Ricaurte. Y no se olviden de votar por el equipo azul. De ellos están. Fuerte el aplauso. Pero acá, no te voy a recalcar algo, acá tenemos a una pequeña integrante, creo que va a ser el nuevo programa de TABB. Así es, se viene un programa. ¿Cómo se llama? Dice que se llama Mía. Ella viene a representar también al equipo amarillo. ¿Estás dispuesta a ayudar a tu equipo, Mía? Sí. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a ayudar a tu equipo? Fuerte el aplauso para el equipo amarillo. TABB es un programa para todo público, así que por eso Mía viene a representar a los niños que también conocen de la palabra del Señor. Así es, hasta los niños saben la palabra del Señor. Y Mía viene a representar a todos esos niños también que están en casita mirando. Y tal vez le dirán, mami, mira, hay una niña en el equipo amarillo. Entonces los niños también pueden servir al Señor. Por supuesto, TABB abre las puertas para todo el público, así que si tú deseas estar aquí en TABB con tu iglesia, no te dudes en contactarnos porque estaremos gustosos de recibirte. Así es, y vamos al primer segmento. Bueno, al primer segmento tenemos Batalla Bíblica. Batalla Bíblica, se estrena Batalla Bíblica. Un saludo para todos los que ya están conectados aquí en TABB, tu programa. Y vamos a leer nuestros saluditos. Darwin Bache manda saludos. Dice TABB amarillo. Daniel Josué dice like y comparte. Eduardo Romero, equipo azul, muchas bendiciones, saludos desde Guayaquil. Piero Tutibén dice equipo azul. Fuerte el aplauso para ellos. Ya están empezando a votar. Así es, saludamos y agradecemos a todas las personas que están comentando y apoyando a su equipo favorito. Vamos a ver qué tan preparados se encuentran los equipos en esta noche. Porque comenzamos con Batalla Bíblica. Chicos, cada pregunta vale 100 puntos. Cada pregunta vale 100 puntos. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Y empezamos con el equipo. Azul. Azul es. Lo decidí yo. Listos. Comencemos. Esta es fácil. Vamos a ponerla fácil. El primer libro de la Biblia es literal A, Éxodo, literal B, Génesis, literal C, Levítico. Génesis, literal A. Pero, ¿sí ven por qué no están atentos? No me escucharon, chicos. Por eso, producción, la literal A era Éxodo, literal B, Génesis. Entonces, anulamos la pregunta. Perdieron el punto por no estar atentos. Equipo Amarillo. Lástimosamente, pregunta incorrecta. Chicos, pila. Ok, vamos con el equipo amarillo, amarillo. Y la pregunta dice lo siguiente, mucha atención, dice así. ¿De cuál de los siguientes idiomas procede la palabra Biblia? Literal A, Hebreo. Literal B, Griego. Literal C, Latín. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Griego. ¿Qué nivel, damas y caballeros? La respuesta es correcta. Muy bien, muy bien. Empezamos bien con el equipo amarillo. Muy bien, equipo amarillo. Cien puntos se los lleva el equipo amarillo. Muy atentos, equipo azul, para que no les vuelva a pasar lo que les pasó en antes. ¿Cuántos animales metió Moisés en la arca? Literal A, dos de cada especie. Literal B, uno de cada especie. Literal C, no metió ninguno. Literal C, no metió ninguno. Y la respuesta es, damas y caballeros, correcta. Porque era el arca de Noé, no te Moisés. Así es. Así es para ver los pilas. Bueno, están chicos, pilas, pilas. Vamos con el equipo amarillo. Siguiente pregunta para el equipo amarillo. Está muy fácil. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Ay, creo que está un poco complicadita. No, espérense un ratito. Literal A, tres. Literal B, cuatro. Literal C, dos. Vamos, vamos chicos. Sí. Literal C. Literal C, producción. Y la respuesta, mi querida mía, del equipo amarillo es correcta. Muy bien. Muy bien. Está comprobando que los niños sí leen la Biblia. Así es, están full preparados. Vamos, equipo azul. Con la siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenía Jacob con Abraham? Literal A, tío. Literal B, padre. Literal C, nieto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tío. Se les acabó el tiempo al equipo azul. Chicos, vamos pilas, rápidos. ¿Qué pasó, Josué? Tienen que ser más rápidos, más rápidos. Chicos, esta está muy fácil, esta está muy fácil. Facilita, creen que yo la puedo contestar. Dice así. A la hora de leer la Biblia, tenemos que tener en cuenta que, literal A, es un libro de historia que nos transmite la vida de Jesús tal como pasó. Literal B, es un libro científico que nos ayuda a comprender la creación. Literal C, es una que enseña la palabra de Dios. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Literal C. Vuelve a repetir la respuesta. La C. Y la respuesta, damas y caballeros, quiero decirles que es correcta. Muy bien, equipo de mayorillo. Muy bien, muy bien. Equipos, atentos, por favor. Por favor, les sugiero que la respuesta, la de la persona que está inicialmente representando a los equipos, que son los capitanes, porque al momento de darle a otra persona no alcanza el micrófono y lamentablemente fue lo que le pasó al equipo azul. Claro, se termina el tiempo. Siguiente pregunta, Yuseli. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué imperio dirigió Ciro? Literal A, el imperio griego. Literal C, el imperio persa. Literal C, el imperio romano. Persa. Literal B. Y la respuesta, damas y caballeros, es correcta. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver, ¿cómo va el equipo amarillo? Equipo amarillo, esta pregunta también está fácil. Dice así, la Biblia se escribió, literal A, el año 100 después de Cristo. Literal B, durante la vida de Jesús. Literal C, tardó en escribirse varios siglos. La Biblia se escribió, literal A, el año 100 después de Cristo. Literal B, durante la vida de Jesús. Literal C, tardó en escribirse en varios siglos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Literal C. Y la respuesta es correcta. Muy bien, equipo amarillo. Muy bien. Equipo azul, vamos a calmarnos y continuemos. Que nada está perdido, quedan muchos segmentos. Siguiente pregunta. Con cuidado, con ver las preguntas. Y les quito 100 puntos. Cuidado, cuidado, Yasely. Les quito 100 puntos. A ver, el Nuevo Testamento está compuesto por, literal A, 28 libros. Literal B, 26 libros. Y literal C, 27 libros. 27 libros. Y la respuesta es correcta. Muy bien, equipo azul. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Buen equipo, buen equipo. La siguiente pregunta, chicos, equipo amarillo, dice la siguiente. La Biblia, sobre todo, palabra de Dios. Por eso también se la conoce. Literal A, relato de Dios. Literal B, el gran libro de Dios. Literal C, sagradas escrituras. Está muy fácil. Cinco. Literal C, sagradas escrituras. Correcto. Muy bien, equipo amarillo. Muy bien, muy bien. Vamos, equipo azul. Vamos bien. Con la siguiente pregunta. El Pentateuco está compuesto por los siguientes libros. Literal A, Génesis, Samuel, Números, Josué y Levítico. Literal B, Génesis, Éxodo, Ajeo, Levítico y Tobías. Literal C, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuidado con el público, cuidado. Literal C, producción. Equipo azul. Quiero decirles que la respuesta es correcta. Muy bien, equipo azul. Te cuento que el equipo azul estaba muy seguro. Muy seguro, muy bien, decía. Vamos con el equipo amarillo. Sí sabe, sí sabe. La última pregunta para el equipo amarillo. Creo que preste mucha atención porque está difícil la pregunta. Creo que usted preste mucha atención. Dice así. En la historia, escuche bien. En la historia del pueblo de Israel. Dios aparece como. En la historia del pueblo de Israel. Dios aparece como. Literal A, un Dios tirano. Literal B, un Dios simpático. Literal C, un Dios salvador. Literal D, un Dios omnipotente. Cinco. Cuatro. Literal D, un Dios omnipotente. Y la respuesta. Esperamos un ratito, señor. Podemos un ratito, un ratito, sí. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Seguro? ¿Será que esa es la respuesta? Bueno, ¿están seguros, chicos? ¿Están seguros? Creo que ahora sí la respuesta, por favor. Y la respuesta es incorrecta porque nunca dijimos un Dios omnipotente. Decíamos un Dios tirano A, la B es un Dios simpático y la respuesta es un Dios salvador. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, señor, la voz, ¿y cómo terminan los equipos en esta noche con el primer segmento? Así es. ¿Cómo vamos en las puntuaciones? Recordemos que cada pregunta... Azul, el equipo azul, damas y caballeros. Vamos con 400 puntos. Y el equipo amarillo con 500 puntos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Este segmento... Este segmento lo ganó el equipo amarillo. Así es, así que aprovechemos este tiempo amarillo desde ya. Amarillos, las votaciones. Sí, por favor, que voten en la página de Facebook e Instagram de FD Televisión por hashtag TABB amarillos. En plural, hashtag TABB amarillos. Los amamos en el amor de Cristo. Muy bien, chicos, muy bien. Azul también pídanle el apoyo de su equipo. Así es, les invitamos a todos nuestros amigos que nos están viendo que, por favor, vote por el equipo azul. Hashtag Azules. Les queremos muchísimo. Gracias por su apoyo el día de hoy. Así es, así que están. Así que, chicos, ya saben, empiecen a votar por su favorito. Equipo amarillo, equipo azul. Y es que no paren de votar en esta noche. El equipo amarillo ha empezado con victoria. Vamos a ver en el transcurso de los juegos cómo seguirá con victoria. Claro, igual esto no está dicho hasta el final de la programación. Y los puntos del público son muy importantes y muchas veces decisivos, David. Así es, así que desde ya empieza a votar por tu equipo amarillo o equipo azul. Aún también, Jocelyn, aquí en el auditorio tenemos a personas que están apoyando a su equipo favorito. Así es, yo creo que están votando. Antes de empezar el programa, yo le pregunté a una hermana que estaba de público. Le digo, hermana, ¿por qué equipo usted vota? Dice, me lee. Ya me dijo el azul. Ya viene ya por el azul, apoyar el azul. Se identifica con el azul. Se identifica con el azul. A quien apóyele público en esta noche ha estado variada la apoyación en lo que son los diferentes programas. Pero vamos a ver cómo continuamos. Señor La Voz. Mis queridos anfitriones, tenemos saludos de Irma Toro. Dice, saludos para Joel Zambrano. Irma Toro, dice, TABB Azul. Kevin Sánchez, saludos para la presentadora Jocelyn. Muy bien. Saludos, saludos. Josué Maruri, comparte y dale like, dice. Piero Tutibén, vamos azules. Evelyn Vero, dice, TABB Azules. Zuli Natalie Guerrero, dice, saluditos y bendiciones. Piero Tutibén, TABB Azules. Y Darwin Váquez, también dice, TABB Amarillos. Vivi, Gavilema, Jocelyn Jordán, qué lindo verte de presentadora. Bendiciones. Muchas gracias a todo el público que está comentando. Nos vamos a un corte. A un corte que viene auspiciado por Super Collection. Muy bien. Ya vamos. Inicio de espacio publicitario. Acto para todo público. Super Collection te ofrece muebles, bufeteras, consolas, juego de sala y de comedor, cuadros, alfombras. Todo para que tu hogar se vea como un palacio. A precios económico y plan acumulativo. Atendido por su gerente propietario, Miguel Villavicencio. Estamos ubicado en Comerendón y la once, edificio de tres pisos. Entrega a domicilio. Somos Super Collection. En octubre, gran jubileo. Gran evento de exaltación al Rey de Reyes. Junto a... Ané de Moreno. Ané de Moreno. Junto a ella, palabras de inspiración con el Pastor Francisco Loor de Guayaquil. Y desde los Estados Unidos, el Pastor Freddy Carranza y sus alabanzas. Alabaré, 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 aleluya. Seis de octubre, Coliseo Volter Paladines. Entradas a la venta en todas las librerías cristianas. En qué guardia, a mí me cuida. Fin de espacio publicitario. Bueno, y continuamos con TABB. Estamos recargados. Los chicos están animados. Muy bien, muy bien, chicos. Así es, los equipos se encuentran muy animados. Pero vamos a... Y tenemos la compañía de... Así es. No visita alguien. Gabriela. ¿Cómo está, Gabriela? En esta noche nos viene a deleitar con un tema. Muy bien. Gabriela, dile a todo tu público cómo te puede encontrar en las redes sociales. Bueno, para empezar, buenas noches con todos. Que Dios les bendiga a los que nos están viendo. No se olviden de compartir la transmisión en vivo. Y pues bueno, hashtag amarillos, hashtag azules. Quedan, será, no sé. Gabriela, no es de los equipos. Tú apoyas a los dos equipos, ¿verdad? Ha venido como animadora el día de hoy. Bueno, entonces, vengo a cantar mi tema a creer en ti, que será una gran bendición para sentir. Así es. Así que, ¿cómo ustedes? Gabriela. Fuertes los aplausos, chicos, para ella. Creo en la promesa que me hiciste en el camino que me dirigiste. En todo lugar y en todo momento, escuchas mi clamor y mi oración. Creo en tu palabra y en tu camino, en tu propósito y en tu promesa. Toda mi fe la pongo en ti. Creo en tu palabra y en tu camino, en tu propósito y en tu promesa. Que tu voluntad se haga en mí. Con todo el corazón, te buscaré el Señor. Con cuerpo y alma, en espíritu y en verdad. Tú siempre estás ahí, dando más de lo que pedí. Nadie me cambiará. Tú me hiciste así. Pase lo que pase, yo siempre seré en ti. Aunque mil gigantes se levanten contra mí, nunca me derrotarán. Porque tú eres mi guerrero. Aunque diga mil veces que no existas, nunca borrarán lo que has hecho en mí. Creo en tu palabra y en tu camino, en tu propósito y en tu promesa. Toda mi fe la pongo en ti. Creo en tu palabra y en tu camino, en tu propósito y en tu promesa. Que tu voluntad se haga en mí. Con todo el corazón, te buscaré el Señor. Con cuerpo y alma, en espíritu y en verdad. Tú siempre estás ahí, dando más de lo que pedí. Nadie me cambiará. Tú me hiciste así. Pase lo que pase, yo siempre seré en ti. Encuentro en la agua de vida, yo sé que en ti está la salida. Tú me pusiste a mi oración y escuchaste mi clamor. Quiero vivir en tu verdad, solo para que creer. Todo es posible. Si abro las puertas de mi corazón, a ti te entrego todo lo que soy. Déjame de alabarte, tú eres el grande soy. Hoy, con todo el corazón, te buscaré el Señor. Con cuerpo y alma, en espíritu y en verdad. Tú siempre estás ahí, dando más de lo que pedí. Nadie me cambiará. Nadie me cambiará. Tú me hiciste así. Pase lo que pase, yo siempre seré en ti. Bienaventurados los que no vieron, y aún así creyeron. ¡Gabriela! Reyloj, gente climático, yo siempre seré en ti. ¡Dónde los aplausos a Juan Javi! Fuerte el aplauso para Gabriela, un talento. ¿Sabes algo? Jocelyn, Jocelyn, ¿sabes? Tía Bebé Kid estaba haciendo unos pasos que yo quisiera que los vuelva a repetir acá. Póngale, póngale la música. Póngale la música, producción. La parte del rap, por favor. Tía Bebé Kid estaba haciendo unos pasos increíbles. Qué bella, qué bella, definitivamente. Póngale la música, por favor. La parte rápida. Está ahí, ahí. Súbelo un poquito este. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gabriela, Gabriela también tiene un paso. ¡Gabriela, Gabriela también tiene un paso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, Gabi, Bernice que lo haga. ¡Vamos, Gabi, va! ¡No! ¡Joseline! 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 No, yo me creo que si se atreve, Gabi. ¡Jajaja! 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 Que Gabriela rapee suelos sin pista, nada más. ¡A ver, Gabi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Gabi! ¡Vamos con Gabi! ¡Vamos con Gabi! ¡Vamos! ¡Vamos con Gabi! ¡Vamos! ¡Y todos cantamos el coro luego! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú eres mi fuente de agua de vida. Yo sé que en ti está la salida. Tú respondiste a mi oración y escuchaste mi clamor. Quiero vivir en tu verdad, solo para que crees. Todo es posible. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Vamos! Y continuamos con los saludos. Y la gente ya está conectada a través de nuestras redes sociales. FD Televisión en Facebook. FD Televisión en Instagram. FD Televisión en cualquier red social que pueda existir en Internet. Y ya puedes ir colocando tus hashtags, TABB Amarillo. ¿Cómo está el equipo amarillo? Recargado está el equipo amarillo. Y TABB Azules. ¿Cómo están los azules? Bueno, vamos a continuar con el siguiente segmento. Así es, este segmento se lo ha llevado la mayoría de los programas del equipo azul. Vamos a ver qué tal le va en esta noche. Siguiente segmento, producción. El siguiente segmento es Carreritas. ¿Listos, chicos? Vamos a ver este juego. Como decía Jocelyn, el equipo azul ha sido invicto en este juego. Quizás la técnica, la precisión y la manera de trabajar del equipo azul ha sido diferente. El equipo amarillo se debe poner las filas. Si te cuento, perdón que te interrumpa, Jocelyn, te cuento. No está perdonado. Los chicos del amarillo han estado viendo los videos de cómo el equipo azul tiene la técnica. Vamos a ver cómo les va esta vez. Vamos a ver si han podido aprender del equipo azul. Y esta vez pueden mejorar en lo que es el final del concurso. Así es. Chicos, este juego está valorado en 300 puntos. El equipo que lo gane llevará 300 puntos. Y este empieza en 3. 2, 1. ¡Tea, bebé! Empezamos. Chicos, tienen 3 minutos exactamente para poner todas las bolitas en Carrerita. Vamos con el equipo azul, azul, vamos. Miren la técnica del equipo azul. Vamos a ver quién será el ganador, chicos. Vamos, chicos, ustedes si pueden, vamos. Veo que el equipo amarillo comienza teniendo más bolitas. Ya se está levantando el equipo amarillo. Muy bien, muy bien. Lo que está animado, miren. Ha aprendido la técnica del amarillo. Ya los veo trabajar de una manera diferente. Así que azul es fila que el equipo amarillo creo que va a ganar este segmento. No te olvides de apoyar a tu equipo favorito, sea bebé amarillo, sea bebé azules. Vamos a ver, vamos a ver, intentos ver a los ganadores. Saludamos a todas las personas que nos están comentando, a todas las personas que nos dan sus bellos cariños. Agradecemos a Dios y sin ustedes no seríamos lo que somos ahora. Vamos, chicos, vamos, vamos, chicos, vamos. Chicos, vamos. ¡Vamos a Osweb! Osweb está que grita, no voy a perder, no voy a perder. Osweb no quiere perder. Vamos, vamos, tranquilo, paz. Él dice que vino a ganar. Parece que el equipo amarillo estuvo entrenando bastante. Así veo, señor López. El equipo amarillo veía los videos anteriores de cómo el equipo azul lo hacía y parece que lo ha conseguido. Yo lo vi a Leonardo viendo videos, tutoriales en YouTube, cómo va a ser el concurso. Estaba viendo tutoriales para poder ganar. Un minuto y medio, chicos. Vamos, ustedes pueden. Vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos, 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 Leonardo. Ustedes pueden hacer. Osweb no quiere perder, señor Lago. Osweb vino a ganar. Vamos, jóvenes, al 100. Vamos, jóvenes, al 100. ¿Será que ganará el equipo donde está Milka o el equipo donde está Osweb? Vamos a ver. Pero yo veo a Osweb ahí que dice, yo quiero ganar, yo quiero ganar. ¿Sabes, Jocelyn? En el próximo... Un minuto. Un minuto, chicos. Atentos, se les acaba el tiempo. Está demasiado emocionado Osweb que grita porque quiere ganar en este segmento. Esto está bueno, chicos. Equipo amarillo con el hashtag de ABB. Si quieres apoyar a tu equipo amarillo, no olvides de escribir y compartir esta transmisión. Y también el equipo azul. Puedes apoyarlos con el hashtag de ABB azules. Chicos. Así es. Me da gusto ver a los chicos, muy emocionados jugando. La técnica del amarillo está mejorando. Tengo una noticia, Jocelyn. Para el siguiente programa viene tu café con Dios a competir también. Vamos a ver aquí a la programación. Cuidado, cuidado. Vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Vemos al equipo amarillo celebrar, pero aún no estamos con todas las pelotitas. Así es. Ellos ya se sienten ganadores. Hoy ha habido un récord para TABB. El equipo amarillo por hoy veo, desde aquí veo que ha completado mayorías de pelotitas. Primer día ha sido increíble, el equipo amarillo se ha superado. Veía a Josué muy gritó en el programa. Yo voy a ganar esta vez con energía. ¿Qué pasó, Josué? Fue el ejercicio, fue el ejercicio. Está sudadito, Josué. Le va a hacer bien, eso es lo importante. No importa si gana o pierda, le va a hacer bien. Este es el crossfit de los cristianos. Si desea usted hacer crossfit, vengate a beber. El crossfit de los cristianos. Vamos a contar las pelotitas. Yo se le intercedo el puesto amarillo. Está bien, Leonardo, por favor, acompáñame. Vamos a ver del equipo, ¿quién ganará? TABB, Kids, nos va a ayudar a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintiuno. ¡Wow, denle fuerte los aplausos, fuerte los aplausos! Un nuevo récord para el equipo amarillo. Vamos a ver, vamos a ver con los azules. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve pelotitas del equipo azul. Bueno, estuvo esta vez mucho menos la diferencia que a diferente de otros programas. Esta vez estuvo la diferencia, estuvieron ahí peleándose por estos puntos. Se los lleva el equipo amarillo. Muy bien, muy bien, los chicos estaban animados, los chicos animados. Amigos, sí que una vez más yo quiero acercarme y decirte que empieces a votar por tu favorito. Empieces a votar por el azul, empieces a votar por tu equipo amarillo. Aquí todos somos ganadores, pero necesitamos también tu ayuda en este segmento. Así que, como decía, si tú deseas venir a participar, escríbenos a TABB. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué se siente, Leonardo, ganar en este segmento? ¿Qué se siente, es verdad? ¿Qué se siente ganar en este segmento? Bueno, a la gente que nos está viendo en España, les agradecemos, ¿vale? Les agradecemos a las personas que nos están colaborando y votando por el hashtag TABB amarillos. Y pues me siento contento porque es primera vez en tanto tiempo que ganamos en este segmento. Ha estado practicando. Definitivamente sí. Por ahí escuchar, el señor Obrú que decía que yo estaba haciendo tutoriales. Sí, es que el equipo azul subió los tutoriales, entonces hay que coger lo bueno, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de lo que está ahora en esta cámara, Leonardo, por favor, acompáñame. Y vamos a anunciar estas bellas camisetas. Han sido diseñadas nada más y nada menos que por Lunar Wolf. Puedes encontrarlas en las redes sociales como Lunar Wolf. Y ahí podrás tener unas bellas camisetas. De todo tipo, diseño de todo tipo, tus camisetas personalizadas. Te gusta la camisa, ¿verdad? Está bien, me queda muy bien. Muy bien, no te dejes de seguir Lunar Wolf para que tengas tu diseño de camisas personalizadas. Bueno, vamos a ir a un corte. Ya volvemos con más de TABB. Vota por tu equipo favorito Azules de ABB con el hashtag TABB Azules y TABB Amarillos. Concursa ya y participa a través de las redes sociales, Instagram y también Facebook, TABB. Inicio de Espacio Publicitario. Acto para todo público. Super Collection te ofrece muebles, bufeteras, consolas, juegos de sala y de comedor, cuadros, alfombras. Todo para que tu hogar se vea como un palacio. A precios económico y plan acumulativo. Atendido por su gerente propietario, Miguel Villavicencio. Estamos ubicados en Comerendón y la once edificio de tres pisos. Entrega a domicilio. Somos Super Collection. En octubre, gran jubileo. Gran evento de exaltación al Rey de Reyes. Junto a Ané de Moreno. Guardiante la puerta de amor. Ané de Moreno. Y un ángel llorar. Junto a ella, palabras de inspiración con el pastor Francisco Loor de Guayaquil. Y desde los Estados Unidos, el pastor Freddy Carranza y sus alabanzas. Alabaré, 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 aleluya. Seis de octubre, Coliseo Volter Paladines. Entradas a la venta en todas las librerías cristianas. Y en qué guardián a mí me cuida. Fin de espacio publicitario. Y así continuamos este tu programa TABB. Los chicos están recargados, Jocelyn. Así es, se viene otro segmento y vamos a ver quién gana este segmento. ¿Cómo va? Chicos, ya somos tendencia. ¡Fuerte el aplauso! Chicos, quiero decirles a ustedes, a Leonardo y a Josué, que están invitados al evento Solter On. El día de mañana en Oro Verde. Van a ir. Creo que sí van a ir. Van a ir. Todos los chicos están invitados al evento Solter On. Así que no se lo pueden perder. Y nuestros saludos. La gente sigue conectándose. Ya somos tendencia, chicos. Nicolacita Delgado dice TABB Amarillos. Cada vez que mencionemos un equipo en las redes sociales, queremos que salte y que dé un ánimo fuerte a la gente que lo está viendo. Irma Toro dice saludos a los presentadores y a los que están tras cámara. Gracias, Irma. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para producción. Cristian Murillo dice bendiciones para todos. Irma Toro vuelve a decir Dios los bendiga. Y saludos al equipo azul. Muy bien, muy bien. Yo, Renato David, veía preocupado a Leonardo porque leían los comentarios y solo eran saludos al equipo azul. Y yo le vi a la carita que Leonardo era así. Por favor, votante a Bebé Amarillo. Hashtag Amarillo. El señor los ama y nosotros también, ¿ya? Bueno, continuamos con el siguiente segmento. Pero ¿cómo van las puntuaciones, señor, la voz? Bueno, el equipo azul tiene nada más y nada menos que 400 puntos. Fuerte el aplauso, equipo azul. 400 puntos. Y el equipo amarillo, damas y caballeros. Gracias, equipo amarillo, por esforzarse esta semana. Equipo amarillo, 800 puntos. Vemos al equipo amarillo con 800 puntos. Pero nada está dicho, equipo azul. Vamos con el siguiente segmento, señor, la voz. Y el siguiente segmento es, y nada más, y nada menos que Mímicas. Dígalo con Mímicas por 300 puntos. Ya saben, chicos, esto empezamos con 300 puntos. Empezamos con el equipo amarillo. El equipo amarillo. Amarillo. Muy bien, equipo amarillo. Pónganse en posiciones. Posiciones, chicos, posiciones, chicos. Y vamos a comenzar. Posiciones. Vamos a las posiciones, chicos. Vamos a las posiciones, chicos. Vamos a ver cómo interpretarán las Mímicas el día de hoy. ¿Quién ganará? Así que, amigos, desde ya aprovecha. Sigue compartiendo. Sigue votando por tu equipo favorito. Equipo amarillo, preparados. Estamos listos, chicos. Estamos listos. Preparados, equipo amarillo. Eso empieza. Igual seguimos saludando también a la gente. Perdón que te interrumpa el juego. Seguimos saludando a la gente que nos está viendo ahí donde está. Te mandamos saludos de parte FD Televisión, La Gran Familia. Tu programa TABB. Gracias por sintonizarme y ser parte de este canal de mucha bendición. Gracias, David. Mando saludos a todas las personas que han comentado. Y me han mandado saluditos a todos mis amigos. Les mando saludos y muchas gracias por su apoyo. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes van a ir a Solteron el día de mañana? Obvio, por supuesto. Muy bien, chicos. Muy bien. Tengo que asesorarme, por favor, para escoger bien al final. Bueno, y así empezamos. En tres, dos, uno, TABB. Aplaudir, aplaudir. Aplaudiendo. Aplauso. Correcto. Vamos, vamos. Bebé, bebé. Correcto, siguiente. Grita, grita. Siguiente. Oí, oyendo. Escucha. Siguiente. Siguiente. Guitarra. Guitarrista. Música, música. Siguiente. Biblia. ¡Eh, eh! Biblia. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Sí, sí, siguiente. Periódico. Perfume. Siguiente. Siguiente. Porque creva en su sustento, me respalda 100%. Siguiente. Corre, corre. Corre. Siguiente, siguiente. Ahora puedo decirte, soy efecto de su gracia, yo te hablo realidad. Siguiente. Cantar. Cantando. Cantando. Corre, siguiente. 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 Ciprófono. Siguiente. Muy bien, equipo amarillo Así mismo presentamos al equipo azul El equipo azul que entre al centro Yo como que vi al equipo amarillo Acertando todas las palabras 12 aciertos, mi querida Jocelyn Muy bien, 12 aciertos, equipo amarillo Vamos a ver que tal le va al equipo azul Así que chicos, pilas, ya saben los puntajes Equipo azul 400, equipo amarillo 800 Vamos a ver si en este segmento El equipo azul logra subir su puntuación Empezamos, Jocelyn 3, 2, 1 ¡Ga bebé! Siguiente Espejo Siguiente Calor Siguiente Siguiente ¡Cojo, cojo! ¡No! Vale, vale Siguiente Abrazo Siguiente Dinero ¡Pagar! Siguiente ¡Cartera! Siguiente Comer Comer Comielo Sopa Tallarín Comida Comida Siguiente Mirar Ven Siguiente Escribir Siguiente ¡Moto manejando! ¡Cartera! ¡Cartera! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Siguiente Muy bien chicos, muy bien, muy bien chicos Muy bien, muy bien Vamos a ver qué equipo serán los ganadores Vamos a ver qué equipo serán los ganadores Azul Producción Oiga Josué estaba dejando sordo Gritaba más fuerte que el micrófono Reclamo a producción El equipo amarillo hicieron 5 segundos Y a nosotros nos cambiaban 2 segundos Pero, 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 quiero decirles algo Los dos equipos lo hicieron bien, tuvieron 12 aciertos Por lo tanto, los dos son ganadores de este segmento Muy bien, chicos, muy bien, muy bien Para que no se peleen Se dividen los dos, los 300 puntos los dividimos para 150 azules y 150 amarillos Muy bien, chicos, muy bien ¿Cómo iría la votación? Josué, Josué se emociona tanto en los juegos que empieza a gritar y lo veo emocionado Dice, Josué, tranquilo Yo escuché que nombró todo, todo un menú Tallarín Tenía hambre, no lo sé, aquí nos dio, nos hizo dar hambre Josué, ¿tienes hambre, amigo? Ya son las 8, ya, ya Ya son las 8, es hora de comer Tallarín, sopa, todo el día Producción hay que preparar tallarín para ver si empezamos a comer a los chicos Quiero decirles, Piero Tutibén dice azules Leonardo Caicedo Amarillos, amarillo Como el sol dice Piero Tutibén otra vez azules Jefferson Alfredo dice azules Azules, muy bien, muy bien Lo ha escrito infinita a veces Azules, azules Y dice, vamos, Elías Fuerte de aplauso para Elías Bueno, quiero aprovechar este tiempo Por favor, quiero aprovechar este tiempo Para invitarlos a todo lo que nos Para el día de mañana Estaremos realizando un clamor por la juventud Ya Bebé es un canal de bendición Donde los jóvenes También tenemos la oportunidad de servirle a Dios Honrar a Dios Por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros Así que yo quiero Desde ya que te conectes Por la señal de FD Televisión El día de mañana Clamor por la juventud Joven, familia, hermano Hermana que nos estás viendo mañana Comunícate con nosotros Conéctate con nosotros Porque será de mucha bendición Porque vamos a declarar Una palabra para esa juventud Que está necesitada Vamos a declarar una palabra De salvación, de esperanza Porque Dios está llamando En este tiempo a la juventud Porque dice la Biblia Que en este tiempo los jóvenes Nos levantaremos en fe Creyendo que Dios respaldará Lo que los jóvenes hacemos Así que desde ya te invitamos Que seas parte de esta bendición Muy bien Clamor por la juventud Se viene ¿A qué hora mi querida Jocelyn? Va a ser mañana A las 7 de la noche Así que no se lo pueden perder Los jóvenes Se levantan A través de la transmisión De tu canal cristiano FD Televisión Así que chicos Diga, señalabos Nos vamos a un corte Gracias a Lunar Wolf Gracias Lunar Wolf Ya volvemos con más de Pia BB Inicio Despacio Publicitario Acto para todo público Super Collection Te ofrece Muebles Bufeteras Consolas Juego de sala Y de comedor Cuadros Alfombras Todo para que tu hogar Se vea como un palacio A precios económico Y plan acumulativo Atendido por su gerente Propietario Miguel Villavicencio Estamos ubicados En Comerendón Y la once Edificio de tres pisos Entrega a domicilio Somos Super Collection En octubre Gran jubileo Gran evento de exaltación El Rey de Reyes Junto a Ané de Moreno Ané de Moreno Ané de Moreno Junto a ella Palabras de inspiración Con el Pastor Francisco Loor de Guayaquil Y desde los Estados Unidos El Pastor Freddy Carranza Y sus alabanzas Seis de octubre Con Liceo Volter Paladines Entradas a la venta En todas las librerías cristianas Angel Guardián A mí me cuida Fin Despacio Publicitario Y estamos aquí Con los dos equipos Con el siguiente segmento Producción El siguiente segmento Y el siguiente segmento Que tenemos es Palabras con Letras Armando las palabras Listos equipos Azules y amarillos Me permite leer Unos saluditos Así es Muy bien señor Bueno Jefferson sigue Vamos Azules Cristian Murillo Dice azules Y la gente sigue conectada Aquí Irma Toro Vuelve a mandar saludos Vivi Gavilema También vuelve A enviar saludos A todos los de TABB Gracias Agradecemos a todo el público Que se sigue sumando Y comenzaremos Con este segmento Así es chicos Así que agradecemos Como decía el señor La voz A todos los que Son parte de TABB Porque desde ya Que tú empiezas a compartir Ya eres parte de TABB Así es Esto es una gran familia Primordialmente Para exaltar En nombre de Dios Y poder llevar Un mensaje positivo Bueno vamos a comenzar Vamos a comenzar Chicos Este juego Va a ser Armando la palabra Pero está Un poco Como que Complicadito Van a prestar Mucha atención A lo que vamos A decirlo No Cuando nosotros Digamos Equipo Amarillo Por favor Cuando nosotros Digamos La palabra Usted va a esperar Que nosotros Digamos Un Dos TABB Para que pueda armarla Solo los capitanes Podrán coger Las letras Para armar la palabra Correcto Así es Vamos a comenzar En esta noche Muy atentos Equipo Comenzamos Con la primera Palabra Gracias también A Promo OGS Porque tenemos La presentación Aquí de Gabriela Un talento En FD Televisión Nuestro programa TABB Gracias Gabriela Y gracias Producciones Israel 3 2 1 La siguiente palabra Es Carpeta A ver Chicas A ver A ver A ver Un momento Era para ver Si estaban Atentos Era para ver Si estaban Atentos Yo los quería A ver Si estaban Atentos Yo los quería A ver Si estaban Atentos Se dan cuenta Chicos Equipos Listos Siguiente palabra Es Mouse 3 2 1 Vamos Mouse Mouse Se escribe Mouse 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 Más conocido Como Vamos chicos Vamos chicos Vamos Si se puede Más conocido Vamos 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 a ver Que tal les va A los chicos Con esta palabra Vamos a hacerla jugar A Gabi En el siguiente programa También Que Gabi Fue con nosotros También Si Invitamos a Gabi Para que sea parte De TABB Listo Listo Amo la palabra El equipo azul Muy bien Punto para el equipo azul Muy bien Vamos a continuar Vamos a continuar En el próximo programa Gabi estará participando Con nosotros También Toda la familia De FD Estará participando Aún Los Los que animaron La primera vez La primera temporada De TABB Nuestro Marco Vicencio También estará Así es Invitamos a nuestro pastor Marco Villavicencio Y siguiente palabra Producción Antes de decir la siguiente palabra Quiero enviar saludos A Karen Villavicencio Que nos está sintonizando Y dice Estamos sintonizando Desde New York USA Toda la familia Manchón Muy bien Fuerte el aplauso Para ellos Saludos a esas personas Que se conectan De todo el mundo Siguiente palabra Siguiente palabra Tenemos Hojas Al contar 3 2 1 TABB Hojas Vamos a ver chicos Vamos a ver Yo veo una técnica diferente David Así es Azules Azules Muy bien equipo azules Fuerte el aplauso Para el equipo azul Están pilas los azules Lo decían Yo no me voy a quedar Con la pica Yo también voy a subir Mi punta Parece que vamos a ir Y lo están demostrando Así es Utilizan una técnica diferente Y les está yendo muy bien Siguiente palabra Siguiente palabra Pan 3 2 1 TABB Vamos 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 Josuecito Usted tenía hambre hermano Así que la palabra Ármela rápido Vamos amarillo Pan Yo de Leonardo Que saca todas las letritas No creo que sea La mejor manera Ya dice el equipo azul Azules Muy bien Equipo azul Se lleva este puntaje Muy bien chicos Están recargados Los veo animados Muy bien Muy bien chicos Vamos a ver Vamos a ver Esperemos al equipo amarillo Para poder continuar Con la siguiente palabra Yo me pude dar cuenta Que la manera en que está trabajando El equipo azul Es totalmente diferente Así es Si oraron Están morados Mira desde ya TABB se está preparando Para el clamor Por eso ya están orando Están empezando a interceder Desde ya Porque solamente Señor la voz Solamente TABB No es de diversión También los jóvenes Se preparan en la palabra Es verdad Y mañana lo van a demostrar En el clamor Así que no te lo pierdas Mañana verás a estos jóvenes Lanzar una palabra Para la juventud David Y si los jóvenes Nos quieren acompañar Estar presentes aquí En el canal Pueden hacerlo Claro Pueden venir Invitamos a todos Los jóvenes Que se quieran Sumar Aquí en TABB Vamos a estar haciendo Aquí en el piso TABB Vamos a estar haciendo A través de tu canal Cristiano F de Televisión Lo que es Clamor por los jóvenes Dirección A las 7 de la noche Chicos Los esperamos Siguiente palabra Vamos con José 3, 2 TABB José Vamos a ver chicos Vamos Yo sé que ustedes pueden Vamos Ya dice Amarillo Amarillo Se están poniendo Las pilas Los amarillos José Pero le faltó La tila José No se ponga Extinto Señor La voz Ok Vamos con La siguiente palabra Equipos Listos Pluma 3, 2, 1 TABB Pluma Ya Dice Ya Dice El equipo El equipo Azul 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 Listo Muy bien Equipo Azul Fuente de aplauso Para el equipo Azul Muy bien Azul Vamos Equipo Amarillo No pierdas la fe Que si podemos Si puede Si se puede Tengan fe Tengan fe Muy bien Muy bien Vamos con la siguiente palabra David Y Jocelyn Ustedes Los tres Vamos a decir De ABB A contar 3, 2, 1 La palabra es Parlantes 3, 2, 1 GABB Parlantes Parlantes Vamos chicos Vamos armando la palabra Con fuerza Con chicos Con fuerza Equipo Amarillo Equipo Azul Vamos con fuerza Vamos chicos Vamos La verdad es que a mi me da gusto De ver a Leonardo Como trabaja Y también La voz La voz También está animada Ella Veo que ya está como capitán Ahorita Ya dice Vamos Vamos Ya dice el equipo Ya 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 Equipo Azul Muy bien Punto para el equipo azul Punto para el equipo azul Parece capitana La voz Kik parece capitana Parece capitana Ella está también animada La mami está que la apoya también Increíble Rápido Leonardo Rápido Leonardo Ya Ya Listo Hasta mientras que TABB Kids Mande saluditos a todos sus amigos A ver TABB Kids Venga para acá Mandele saludos a todos Ya no te quiere Ya no te quiere Venga para acá Mandele saludos a todos los niños Que las están viendo O sea a todos los niños No No quieren Vamos Mandele saludos a todos los niños Que ustedes están viendo Que también se conecten mañana al clamor Correcto Vos te pon Por Amarillo Muy bien Muy bien Muy bien Profundo ese saludo Profundo Fuerte el aplauso Vamos con la siguiente palabra Moneda 3 2 1 TABB Omega 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 Moneda 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 Sin ese chico Sin ese chico M-O-N-E-T-A Moneda Perfecto señor la voz Listo Fuerte El aplauso para el equipo amarillo Y vamos con la última palabra Vamos con la última palabra chicos Venga la última palabra Yo vi que el equipo azul Está usando una técnica oriental ¿Verdad? Están ganando Y el equipo amarillo Va por la técnica guayaca Vamos La siguiente palabra es Jeremías 3 2 1 J-A-B-B J-R-E-M-I-A-S Jeremías Busca la tilde Que también está la tilde ahí También está la tilde Ahí también está la tilde Yo no sabía eso Vamos con Jeremías Jeremías Vamos chicos Entusiasmados Entusiasmados Vamos chicos Vamos 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 Que empatamos Dicen por ahí Jajaja Vamos Que si se puede Estamos aquí En el super clásico Ya dice La bebé Amarillos y azules Amarillos Muy bien Equipo amarillo Muy bien Fuerte el aplauso Para el equipo amarillo Y mientras Producción Da los puntajes Fin De espacio publicitario Así es chicos Excelente Parece que la técnica Guayaca También ha funcionado Como dice La técnica oriental Funcionó Y la Guayaca También Jajaja La verdad que La verdad que me gusta Mucho más la técnica Guayaca Así es Bueno chicos Vamos a ver así Ya tenemos la puntuación Y producción Nos informa Que Los ganadores Por 300 puntos De este segmento Son Los 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 Azules Muy bien Queridos Azules Puntaje global Vamos con el puntaje global Azules Asciende a 800 puntos Y los amarillos Continúan con 950 puntos A la cabecera Ganando Así que chicos Así como te dije A mi parece que la votación Del público va a ser Muy importante En esta noche El público decide El último Saludito de los amarillos De los amarillos y azules Para que voten Porque en 10 segundos Cerramos Empezamos Comenzamos con amarillos Aprovechen este tiempo Unas palabras Saludos Yo quiero mandarles saludos A todas las personas Que nos están viendo Por favor Hashtag TABB amarillos Voten por nosotros Sean misericordiosos Miren mi cara Miren mi rostro Estamos cansados Saludos para todos Ve que hermosa nena Voten amarillos Por favor Ahora si Equipo Azules Quiero me dar un saludo Muy especial A todo ese pueblo Del señor Que está dispuesto A follar en esta noche Al equipo azul Muchas gracias Por sus votos Mil bendiciones para ustedes Se los quiero muchísimo Chao Producción Cerramos Las votaciones Cerramos las votaciones Y Dica Producción Nicolacita Vuelva a decir Amarillos Jefferson Vuelva a decir Vamos Azules Y Nicolás Vuelva a decir Amarillos Y Jefferson Vuelva a decir Azules Están en una disputa Aquí Están peleando En las redes sociales Estos 300 puntos ¿Quién se los llevará? Están explotando Las redes sociales A ver la barra Vamos Una barra Una barra Chicos Vamos Última vez Escuchemos la barra De cada equipo Muy bien Comencemos con el equipo Azul Azul es la bebé Azul es la bebé Azul es la bebé Azul es la bebé Ahora vamos con el equipo Amarillo La barra de ellos Amarillo es la bebé Amarillo es la bebé Amarillo es la bebé Amarillo es la bebé Está preparando a la producción ¿Qué será? Listo Bueno Desde la central de Facebook E Instagram Póngame suspenso DJ 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 Ok Desde la central de Facebook E Instagram Nos informan Que Los ganadores De esta competencia En las redes sociales Son los Azules Los azules Han ganado este segmento Están que saltan de alegría Los azules Muy bien Por lo tanto Los ganadores son Equipo Azules Con 1150 puntos Azules 1150 puntos Y los amarillos 950 puntos Fuerte el aplauso también Para los amarillos No se rindan Sigan participando Leonardo Te felicitamos Gracias por tu esfuerzo Muchas gracias Hacemos la entrada de Gaby También aquí al segmento Te invitamos aquí A la plataforma de Tía Bebé A Gabriela Que nos viene a deleitar Y nos vamos a gozar Con otra canción de ella Así es Bienvenida Gaby Ya Gaby Es parte de la familia Pero yo veía que ella decía Que era amarillo Ahora se cambió de equipo Creo que ella es amarillo Ella está ahí Con el corazón dividido Está dividido Ahora dice que es azul Azules Azules No, este es amarillo De equipo ganador Ah, del equipo ganador Perfecto Es una mujer sabia David Ella es una mujer sabia ¿Sabe algo? ¿Sabe algo Jocelyn? Cuando ganaron los amarillos Ya decía Yo soy del equipo ganador también Bueno Gaby La mujer sabia Ella sabe a qué equipo pertenece La fiesta es tú Llegaba bien Listo Nos vamos con el tema de Gabriela Y recordar que todos son campeones En Cristo Jesús Así es Muy bien señor La Voz No crees en el amor No crees en el amor Se han roto el corazón Pues yo te mencionaré Un amor Inimaginable Yo te mencionaré Un amor incomparable Incondicional Esto es amor Un amor tan fiel Que perdona No tiene límites Su amor Es tan foro Y sin una mancha Es incondicional Siempre ver Manecerá el servido No caerá Por la tempestad Y por el fuego Manecerá eterno Esto es amor Un amor Sabes que este amor Te dará paz Que pasión Que pasión Que pasión Hey tú Yo sé Que no crees en el amor Se han roto el corazón Pues yo Te mencionaré Un amor Inimaginable Yo te mencionaré Un amor incomparable Incondicional Incondicional Esto es amor Un amor Tan fiel Que perdona No tiene límites Su amor Es tan foro Y sin una mancha Es incondicional Siempre ver Manecerá el servido No caerá Por la tempestad Y por el fuego Manecerá eterno Esto es amor Sabes que este amor Te dará paz Fuerte el aplauso Para Gabriela Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte Agradecemos a la vida Producción Producción nos indica Que bueno Que tenemos que seguir Con el show Y porque Recordar que mañana Tenemos El clamor Por la juventud Todo puede pasar En vivo Todo puede pasar En vivo Sabes también Yo se limpe Ya iba así Gaby ya Pensaba que era La animadora Sabes Agradecemos también Al grupo de Quirografía Que preparan A los chicos De TABB La producción Trabaja en todo Prepáralos chicos Semana a semana Para la quirografía Así que FPD Televisión Está en todas Una demostración De la coreografía Vamos Vamos chicos Una demostración De su coreografía Y así no me pedimos De TABB Chicos A ver Vamos Despídanos Despídanos En medio Despídanos Gracias a todos Los auspiciantes Tenemos a Lunar Wolf Lunar Wolf Gracias Por asistarnos Y también a Super Collection Así es Y promo También agradecemos A jóvenes Al pie Que estuvieron participando Josué Con Milka Estuvieron participando Y la siguiente semana Un café con Dios Chicos Y agradecemos A Lunar Wolf A Super Promos Y también A Super Collection Gracias A todos ustedes Así que nos vamos Esto es G A B FD Televisión Tu canal cristiano FD Televisión Tu canal cristiano FD Televisión Gracias por ver el video.